Uno de los principales motores de la economía agoniza. Al sector agrario le ha costado adaptarse a la modernización y sustentabilidad. Las ciudades se están abarrotando, el campo se está vaciando y quién va a producir la comida. La rentabilidad de la actividad, pero también las nuevas culturas, hábitos y expectativas de la sociedad, ha afectado al sector agrícola. Está difícil, está difícil porque es un círculo vicioso y hasta ahí tiene mucha sensatez. Tiene mucha sensatez el hecho de que los niños no estén en el campo. Y viene desde la influencia de los padres. Sus principales influencers les dicen no te quedes. ¿Por qué? Porque no está fácil. Ciertamente no está fácil la producción en el campo ahorita. A los productores les ha pegado también el incremento de los costos en insumos, además de la falta de modernización en los mecanismos de producción. Si mejoramos, ahorita ya hay tecnologías, hay conocimientos, hay muchos trabajos con los que podemos mejorar todos estos índices de rentabilidad, de productividad, de facilidad de trabajo, de calidad de vida a final de cuentas de la familia rural. Y una vez que el ganadero entiende esa parte, ahí sí va a ser el principal influencer de su hijo y va a decir, vengase para acá, ven, te enseña otra forma de hacer ganadería. En el caso de la ganadería, el negocio debería adaptarse a la nueva era. Esa desconexión del ganadero con su entorno, con no entender bien de qué se trata el negocio ganadero y el agrícola, a final de cuentas, creemos que es producir leche ya. Pero no, no es solo producir leche, es convertir recursos en algo que podamos monetizar. Pero, ¿qué ha afectado a la ganadería en los últimos años en Chiapas? Bajó hace unos años, empezando con el tema, por ejemplo, de la palma, que hubo una gran adopción de palma, producción de palma de aceite, hubo una gran reducción en los actos ganaderos, y ahorita las sequías, el alza en todos los insumos ha pegado fuerte. Pero yo no lo veo como un problema, más bien lo veo como una oportunidad, ¿no? Para que las autoridades, universidades, los mismos ganaderos se repiencen. Con imágenes de Christopher Kanter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.